En Radio Tierra tenemos una preocupación bastante grande por lo que ha sido el desarrollo de la matriz energética de nuestro país, que no solo se ha basado en la expropiación de recursos naturales estratégicos como el agua, sino también en la ocupación por parte de grandes empresas transnacionales de nuestro territorio para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Esa preocupación se convierte hoy día en una alerta, en una urgencia, a propósito de la situación que afecta a las comunidades mapuches, huilliches, que van a estar afectadas por el proyecto central hidroeléctrica Neltume, que es la transnacional en el Endesa, proyecta instalar en Panguipulli. Este proyecto fue noticia a propósito de un fallo judicial que sancionó que no existían las condiciones, sobre todo en lo que tenía que ver con la evaluación de los impactos medioambientales para la iniciación de los procesos que van a dar lugar a este proyecto empresarial. Sin embargo, ese pronunciamiento de tribunales no se refirió al tema de fondo, que es que esta central quiere ser emplazada en territorio del pueblo nación mapuche y de su identidad huilliche, lo cual ha movilizado a representantes de las comunidades que hoy día nos acompañan, precisamente en orden a llamar la atención de la comunidad chilena, del conjunto del pueblo nación mapuche y de la comunidad internacional, respecto a lo que podría convertirse en una nueva violación a los derechos de las comunidades, a su propia autonomía, a la propiedad efectiva de la tierra que les pertenece y al desarrollo de su autonomía cultural. Y por eso hoy día vamos a saludar a representantes de las comunidades que nos visitan a propósito de su presencia aquí en la capital, precisamente para iniciar una serie de gestiones que tienen que ver con la defensa de su soberanía y de su autonomía ante este nuevo proyecto energético que, como digo, amenaza una vez más el territorio del pueblo nación mapuche y nos parece, nos preocupa porque se insinúa un conjunto de violaciones de derechos fundamentales y no me queda más que darles la bienvenida, agradecerles a todos y a usted su presencia aquí en Radio Tierra. Para nosotros es una prioridad poder actuar efectivamente en la defensa de los derechos del pueblo mapuche desde nuestro lugar y que es un lugar de profunda solidaridad, de mucho respeto y de identificación con las demandas de autonomía que ustedes vienen reivindicando. Quiero pedirles, primero que nada, que se presenten a nuestra audiencia para que después podamos efectivamente conocer a fondo de parte de ustedes cuáles son las aristas de esta problemática que, reitero, es muy preocupante y que va a tener que obligarnos nuevamente a crear alianzas para el trabajo conjunto. ¿Nos presentamos? Bueno, mi nombre es Noemí Catrilaf. Vengo de la comunidad indígena Inelafquén de Lagón del Tume, comuna Panguipulli, región de los ríos. Bueno, mi palabra es darle gracias a la radio Tierra en Santiago y gracias por darnos este espacio. Mi nombre es Inquido Melinao, represento a la comunidad valeriana Caicul en el sector Lagón del Tume. Muy bienvenido. Mi nombre es Humberto Manquiel Millanguín. Agradecer en primer lugar la acogida que nos hace Radio Tierra, por la cual haremos llegar nuestro pensamiento a los auditores de esta radio. Y yo vengo de la comunidad de Yashcawe, que hace parte también del Parlamento Mapuche de Coscose, en Panguipulli, región de los ríos. Yo soy miembro también del Parlamento de Coscose, también miembro de la Red de Organizaciones Ambientales de Panguipulli, que contempla tanto el Parlamento de Coscose como el Comité por la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de esa comuna. Y el Frente Ambientalista de Panguipulli, esos tres componen la red. Soy parte del miembro del Parlamento de Coscose. Parlamento nace allá en el año 2007, producto de una conmemoración de los 100 años de ese Parlamento que se hizo justamente en un nombre que se llama Coscose, un lugar. Y tiene como algunos objetivos el Parlamento, como por ejemplo es la defensa, la recuperación y la administración del territorio, de la cultura, de los ámbitos sociales, culturales y políticos también. Yo citaba al inicio de esta entrevista la memoria dolorosa de lo que fue el proceso de expropiación de tierra del pueblo pehuenche en el Alto Bío Bío que dio lugar a la construcción de dos centrales, la de Ralco y la de Pangue, que significó en la práctica una grave vulneración de un conjunto de derechos. Quisiera citar o recordar el ejemplo para preguntarles cuáles son las comparaciones que se podría hacer entre el modo en que se está gestando este proyecto hidroeléctrico en la zona de Neltume y de Panguipulli. ¿Cómo creen ustedes que podemos comparar solo para que nuestra audiencia pueda entender efectivamente la gravedad de la situación? ¿Qué grado de avance? ¿Cómo es el proyecto? ¿A qué comunidades afectaría? Bueno, lo que yo he visto en Ralco, grande la destrucción que hubo por el pueblo mapuche. Lo vi por mis propios ojos, fui a visitar ese sector. Entonces yo creo que la comunidad Juan Quintumán, como la Inalaquén y Valeriano Cayicul, y son nueve comunidades que alrededor están sobre ese lugar. Entonces yo creo que realmente la central de paso que quiere entalar Endesa en él, dice que va a entrar en una central de paso. Y no es una central de paso porque va a sacar la cuenca del río Fui, dejar caer al lago Neltume, que es un lago muy grande y hermoso, y con harta vegetación. Entonces va a haber un sobrenivel de la lluvia, agua lluvia, como también del río que quieren colocar en ese lugar. Entonces muchas tierras se va a perder. Mayormente hay un lugar sagrado, ceremonial, donde se hace en Iatún. Está a 30 metros del lago. Entonces eso se perdería como cultura mapuche, que realmente tiene el pueblo mapuche. Y como cementerio también alrededor, cementerio mapuche, donde están todos los loncos. Entonces realmente nosotros como comunidad estamos muy molestos por esta central que quiere colocarse. Y estamos diciendo no a la central, porque el agua es vida. Entonces para nosotros venimos el día de hoy a defender y a comunicarle a todos los televidentes que nos escuchan, que también puedan pensar que realmente se puede hacer de otra manera tener energía en Chile. Entonces hay distintas maneras. Pero no destruir al pueblo mapuche, como nosotros hemos sido nacidos y creados en este lugar del país de Chile, diciendo que somos chilenos. Entonces realmente no sería justo que la empresa extranjera vengan a invadir nuestro territorio mapuche. Y nosotros tengamos que ir, pescar el día de mañana nuestras cosas, ir a otro lugar donde realmente nuestro lugar son el hábito de nosotros. Entonces por eso venimos a decir, no a las centrales, en el Endesa. En el Endesa. ¿Cómo caracterizarían ustedes los impactos? ¿Cómo imaginan los impactos sobre su vida cotidiana y las de sus comunidades de llegar a realizarse este proyecto que, como insisto, ya tiene precedentes de cómo vulneró derechos y cómo desprotegió el derecho de las comunidades a decidir? ¿Cómo van a fortalecer ustedes el derecho que tienen a decidir el destino de la tierra que ancestralmente han ocupado? Bien, en ese sentido, si nosotros queremos hablar de historia, tenemos ya lo que el Peñi Guido decía acá, lo que ha pasado en RALCO. Él tuvo la ocasión de visitarlo y pensamos que es un muy mal precedente de la hidroeléctrica Endesa en ese caso y que hoy día es un conjunto de empresas unidas que se llama Endesa en él. Entonces creemos que el historial que dejan estas centrales hidroeléctricas es muy triste para los pueblos originarios, para nosotros los mapuches. Entonces pensamos que no varía en nada, en el caso de Neltume, ni en el caso de ninguna otra central que quiera instalarse en la comuna de Panguipulli, que son siete, incluido también lo que ha tenido mucha repercusión, lo que es la construcción de la hidroeléctrica en Río San Pedro. Entonces la repercusión que nuestras comunidades van a tener son muy gravísimas y tan gravísimas como las que pasaron en RALCO y pienso que el impacto que las hidroeléctricas o que en este caso Endesa en él están repercutiendo sobre nuestras tierras es que a través de sus mentiras y el soborno llegan a confundir a la gente. Y entonces de repente encontramos gente que está de acuerdo porque a través del soborno, a través del ofrecimiento de algunos miles de pesos, la gente se da vuelta para ser partidario de Endesa, pero gente que se encuentra engañada, digamos, Endesa tiene los medios como para poder engañar a la gente. Utiliza nuestros mismos peñes, muchas veces que son antropólogos, para ir a trabajar con las comunidades y a convencer de que la instalación de la central hidroeléctrica es buena para las comunidades. Nosotros vemos como ha pasado en RALCO, que en el caso de nosotros en la comuna, con la construcción de la central de Nertume, tenemos inundaciones de terreno, tenemos desplazamiento de comunidades, lo cual eso atenta directamente a la vivencia de nuestras comunidades y por lo cual estas empresas, hablando específicamente de Endesa, Enel, está haciendo un trabajo de perjuicio contra las comunidades en el sentido de dislocar o disgregar las comunidades, porque estas personas que van a ser trasladadas a otro lugar van a dejar de pertenecer a su comunidad y van a tener que vivir, comenzar a vivir otro sistema de vida, el cual no tenían en su comunidad. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que aquí hay un atentado directo a lo que es los derechos humanos de las personas, a tener el libre derecho de vivir tranquilo en sus comunidades y a vivir de acuerdo a lo que las comunidades han venido viviendo la tranquilidad de mucho tiempo. Y por otro lado viene también el ataque a lo que es el ecosistema, la biodiversidad. Nosotros tenemos lo que se llama una reserva de la biosfera, en la cual el gobierno está, los gobiernos han estado, han creado esto, junto con una aprobación que vino de parte de la UNESCO, pero resulta que en esta misma reserva se vienen a instalar también las hidroeléctricas. Entonces, vemos cómo aquí, por un lado, se dice defensa de la biodiversidad con acuerdos escritos internacionalmente y que después los gobiernos, porque yo no diría solamente que es un gobierno que tenemos hoy día, que es un gobierno de los empresariados, que es un gobierno de derecha, en ningún momento favoreceron a las comunidades. No nos favorecieron los gobiernos anteriores post-dictadura, que podría decirse que los gobiernos de la concertación fueron gobiernos más populares, más cerca de la gente, pero hubo muchos errores. Y eso tenemos que decírselo a quienes fueron los gobernantes de esa época. Bueno, vamos a recordarles a quienes nos están escuchando que la central hidroeléctrica de Neltume es una de un conjunto de centrales que quieren intervenir en la zona de Neltume y de Panguipulli, en la cual están asociados los capitales de España y con capitales de Enel, que es una de las más importantes accionistas de la empresa hispana, pero que tiene fondos italianos. Ahora, quisiera preguntarte, Noemi, ¿qué grado de presencia tiene hoy en día la empresa? Porque ustedes ya mencionaban que ya están presionando a las comunidades para generar una opinión favorable respecto a la instalación del proyecto. ¿Cómo lo ves tú, con el permiso de los peños, usted es más joven? ¿Cómo ven los jóvenes esta problemática? ¿Cómo la están viviendo? ¿Y cómo sientes tú la presencia de la empresa que al parecer ya estaría intentando conseguir los primeros permisos, básicamente los permisos ambientales para poder instalarse en la zona y iniciar el proyecto productivo? ¿Cómo lo ves tú, Noemi? Si me permite preguntarte, sí, directamente. Bueno, yo lo veo de la forma que está mal, de que la empresa venga con engaño, que venga con mentira a las comunidades, enfocándose en el tema monetario, comprando conciencia a la gente, tratando de, de alguna u otra manera, pagarle a la directiva o a los dirigentes de algunas comunidades para hacer acuerdos, como en este caso se realizó un acuerdo por un sitio sagrado que en conjunto de todas las comunidades, no solamente la comunidad Juan Quintupán, que hizo un acuerdo entre la comunidad y en esta empresa, en DCNL, para remover un sitio ceremonial de la cual no se puede remover porque es una ceremonia central de nuestros antepasados, de nuestras costumbres anteriores, de los loncos antiguos y de nuestros bisabuelos, abuelos, que están también enterrados en el cementerio, que también causan gran impacto porque es un conjunto de cosas, no solamente en el sitio ceremonial del Guillatún, sino también en el cementerio y la convicción, yo creo que, yo lo veo, como mi punto de vista como joven, que la empresa ha venido disfrazada de oveja, pero en realidad es un lobo, en este caso, por el hecho de que vienen a entregar, según ellos, una ayuda favorable para las comunidades, pero no es ninguna ayuda porque es una destrucción total al ecosistema, a la naturaleza, a la flora, a la fauna y a los lugares maravillosos que nosotros tenemos, como Mapuche. También nuestra cultura nos quieren prácticamente acabar sacándonos prácticamente del lugar, del territorio, porque hay alguna gente que va a ser afectada y va a tener que salir de su territorio y a otro lugar a vivir y eso es un atropello a la cultura, un atropello al pueblo Mapuche. Así es. Ustedes también están haciendo un llamado para una campaña internacional contra el modelo energético de Enel Endesa. ¿Qué nos podrían contar? Porque efectivamente hoy día la opinión pública chilena tiene que saber lo que está pasando con el pueblo nación Mapuche en este conflicto en particular, pero una de las lecciones aprendidas respecto al drama que provocó la construcción de la central RALCO es que también es necesario trabajar con una campaña internacional que interpele a estos accionistas que se instalan en el país con capitales extranjeros y que en definitiva muchas veces vulneran y manipulan la legislación a su favor. ¿Qué nos podrías contar tú de esta campaña internacional que ustedes también van a ya están impulsando? Sí, mire, antes de pasar a la campaña internacional, además de lo que ya dijeron los hermanos, es que en el lugar donde se pretende construir la central van a extraer aguas del río Fui donde se tiene que hacer una presa allí profunda para entubar el agua, llevarlo por tubos blindados y dejarlo caer en la sala de máquinas. Eso es de pasada, ¿no? Claro, lo que le llaman ellos central de pasada, pero ocurre que el desnivel que se tiene entre la central y la toma del río son 406 metros de altura y con un a 10 kilómetros de distancia, eso significa que haber de mucho impacto la forma en cómo llega el agua, la fusión del agua al interior de la máquina, de modo que no es una central de pasada, que está disfrazada como dentro del estudio que tiene la empresa y por lo demás tiene que ser como el lado de arriba, digamos, donde estaba la boca toma, tiene que ser hermético además porque no tiene que tener filtraciones de aire, es decir, bueno, agregar además que el sitio ceremonial en donde se va a emplazar la sala de máquinas es un complejo ceremonial, es decir, no solamente hay ahí un cementerio, o sea, está el cementerio en donde la comunidad va a visitar y hace un, invita en este caso a los espíritus de las autoridades ancestrales que están ahí para que lo acompañen en este ciclo ceremonial y el sitio después, posterior a eso, pasa en un árbol sagrado donde se fortalece a través de un cierto trance entre el sueño y la espiritualidad que llevan desde el cementerio para predecir lo que va a pasar a futuro en este ciclo. Luego ingresan al momento de la ceremonia que es el lugar mismo del Niyatuwe y después del Niyatuwe posterior a la culminación hay un osario al interior del lago que es una especie de cremación digamos que lo tienen todos los, la ceremonia pero en este contexto la ofrenda es hacia el lago y justamente en ese lugar es en donde va a llegar la turbulencia de las aguas por lo tanto aquí más que yo creo que no tiene dimensiones de la forma como que pretenden instalar la sala la máquina la central hidroeléctrica y esto es mucho más potente que decir que hay una religión que está en juego porque es de carácter ancestral milenario que se fortalece la unidad la cultura la cosmovisión la identidad de la gente que está comprometida todo ese elemento por lo tanto nosotros decimos que es un exterminio la vida en general bueno en relación a la campaña internacional nosotros hemos estado yo particularmente tengo llegando ayer de una gira internacional entre Italia y Bélgica en la Unión Europea el caso de la gira es tratar de que en él en este caso en todas las partes del mundo en donde está asentado tiene la misma práctica es decir el mismo modus operandi que tiene en distintas partes de la misma forma es decir incluso es más lo que ocurrió en RALCO hoy día en Panguipulli es mucho más efectivo porque yo tuve también la suerte de estar en parte de la resistencia en RALCO y porque acá se pretenden dividir las comunidades quizás no usando la violencia pero usando la artimaña que se tiene parte de la empresa y esto está ocurriendo en todas partes del mundo pero hay otros casos como el caso Guatemala por ejemplo en donde el gobierno Otto Pérez aplica la ley aplica lo que se llama estado de sitio a las comunidades que están enfrentando contra las centrales hidroeléctricas y le dicen que hay un narcotráfico y hay que y ahí también hay presencia de estos capitales presencia de capital en él también justamente o sea estamos hablando de una de una empresa que viola los derechos humanos con la complicidad del poder político absolutamente porque este caso de Guatemala es tremendamente grave absolutamente claro además casi la mayor parte de los gobiernos asociados que son las compras de conciencia hacen que estos proyectos sean viables pero no de la manera que tiene relación con el estudio de impacto ambiental y con todas las cuestiones técnicas es un tema político se resuelve políticamente por este convenio Unión Europea Unión Europea a China entonces y como nuestro país es presidencialista entonces hace que las coremas o en este caso el sistema de evaluación ambiental sea lo que el presidente dicte entonces no hay confianza por eso para nosotros ha sido importante este viaje a Italia para decirle a los italianos de que nosotros no vamos a permitir que se construyan las centrales hidroeléctricas porque están vulnerando estos derechos convenio 169 la declaración de la organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas el caso del racismo ambiental el racismo también contra toda la forma de discriminación y los derechos que son inherentes al ser humano es decir aquí no solamente es derechos que no están reconocidos por legislaciones pero son derechos ancestrales lo que nosotros llamamos derechos propios y posterior al Parlamento Europeo ellos tienen una verdad y que es la verdad de los estados es la verdad de la empresa y en el caso mío tuve la oportunidad de entregar un informe detallado sobre estas situaciones irregulares que se están cometiendo en los países y colocar por lo menos en la balanza esta otra propuesta que también se tiene y la vulneración de esos derechos de modo que bueno no había con la intención de tomar algunos acuerdos pero se logró algunos acuerdos en donde parlamentarios de la Unión Europea viajarían a Chile el 13 del año 2013 en donde vamos a tener una reunión paralela con nosotros en este caso el Parlamento de Cosco las organizaciones que están afectadas a nivel continental y ellos van a tener Eurolat en este caso Unión Europea Chile la Unión de Latinoamericanos y ojalá que pueda estar una cumbre que va a tener su sed aquí en Santiago ahora ustedes también en diversas declaraciones han hecho una apelación directa a la unidad del pueblo mapuche de sus distintas identidades territoriales para que esta sea una causa que se reivindique en profundidad porque también dado el estado de desarrollo del proceso institucional RALCO tampoco tuvo la oportunidad de cohesionar en torno a este conflicto fue tan emblemático para el pueblo pehuenche la unidad del movimiento pero ha pasado el tiempo y hoy día la nación chilena es interpelada por la profundidad de la presencia y de la unidad de la presencia del pueblo mapuche en esa perspectiva ¿cuáles son las expectativas de ustedes como miembros de comunidades como representantes de comunidades en orden a la reivindicación o a cómo el propio pueblo mapuche en su conjunto asuma este grave caso para poder fortalecer la lucha política? Bueno nosotros mandamos documentos en varias áreas entonces hemos ido a la intendencia al CORE entregando documentos junto al parlamento y hacia otra organización entonces de así lo están ayudando internacional igual entonces yo creo que en este momento vamos bien hemos viajado a Santiago entonces dando varias declaraciones ya que realmente quizá no eran conocidos quizá que en Santiago pero estamos dando públicamente para que la autoridad también tome cartas en el asunto del lugar de la comunidad de Laguna nosotros creemos que a ver el problema no es entre mapuche el problema no es con el pueblo en general el pueblo chileno por lo tanto el problema para nosotros es la empresa el estado chileno a través de sus presidentes coludidos con estas empresas por lo tanto cuando habla de unidad yo creo que entre la coordinación de las organizaciones a través de algún mecanismo en este caso por el parlamento de Coscosa hubo otra coordinación muy bien válida para nosotros pero también es bueno el caso que está ocurriendo en Hidro Aysén por ejemplo con los hermanos que están resistiendo allá habíamos tenido contacto con los hermanos de Aguita en algún momento también a través de otros encuentros pero la idea es que se tiene que cambiar este sistema de exterminador que se tiene de parte del estado chileno a través de no sé hay que hay que modificar las leyes que el código de agua por ejemplo el código minero por ejemplo hay que cambiar una constitución y eso hay que hacer fuerza común porque no vamos a seguir poniéndonos a expensa de una dictadura que en este caso es bastante solapada pero nosotros nunca hemos tenido en verdad dictadura democracia porque no hay ni una consulta ni un consentimiento no están las cuestiones previas con claridad lo que se pretende construir ¿Cuál ha sido la oferta que porque ustedes mencionan que ya la empresa estaría con una estrategia de penetración en el territorio y que estaría engañando directamente a la gente intentando esta práctica que es muy antigua de dividir a las comunidades para que no puedan hacer un frente común es la oferta de trabajo es la oferta de desarrollo ¿Cuál es el habla que los representantes de la empresa despliegan ante las comunidades? Pues se los pregunto porque porque en definitiva empresas con un historial tan sucio como el que ustedes nos cuentan tienen en él por la intervención en Guatemala en España ya sabemos cómo se comporta por el caso Ralco sería bueno poder denunciar qué tipo de prácticas de penetración y de división de las comunidades están haciendo estamos hablando de la intervención de un territorio que tiene además el carácter de territorio sagrado pero también estamos hablando de comunidades que desarrollen su vida cotidiana que tienen su estructura productiva y que tienen me imagino cómo defenderse ante este argumento del desarrollo la llegada del trabajo que son dos argumentos que siempre vemos presentes los hemos visto poniéndolos a hidroaicén para vivir a las comunidades de esa región los vimos en el alto vio vio etcétera los hemos visto también en las mineras en el norte esta idea de generar desarrollo y generar trabajo siguen siendo los argumentos me permite yo pienso que los argumentos son son iguales se llega planteando que habrá un desarrollo en las comunidades en la medida que la hidroeléctrica se instale y para eso también hay que preparar a la gente a través de curso se hacen cursos por ejemplo de albañilería o cursos de de inmobilería lo han hecho en otros lados cursos de informática pero que en el fondo son son para atraer a la gente y engañar a la gente porque como se explica que vamos a hacer vamos a crear un grupo de albañiles cuando ni siquiera la empresa lo va a contratar esta empresa hoy día no es como 50 años atrás donde se usaba la mano de obra se trabajaba mucho a la mano a la picota a la pala pero hoy día nosotros vemos las nuevas construcciones de hidroeléctrica y en este caso Endesa Enel ellos ni siquiera van a ocupar mano de obra de nosotros de los mapuches de los de los ribereños entonces son mentiras o sea cuando nosotros cuando ellos explican eso bueno cualquiera por la necesidad de trabajo podría decir que vamos a estar muy bien pero no es así porque como nosotros no tenemos la capacitación lo único que podríamos hacer en un momento primitivo de comienzo de trabajo ir a sacar la murrita y cortar la murra limpiar porque no tenemos capacidad técnica para otro trabajo entonces los técnicos que esta industria van a van a usar son técnicos que vienen del extranjero incluso muy pocos chilenos van a trabajar ahí entonces como pueden hablar de un desarrollo eso es una mentira no puede haber desarrollo ellos han llegado mintiendo aprovechándose de los inviernos rudos de nuestras comunas por ejemplo en los años anteriores hubo mucha nieve llegaron ofreciendo forraje fardo de forraje para los animales entonces en la medida que iban entregando iban haciendo firmar a la gente y después eso aparecía como que estaban apoyando a la hidroeléctrica y en el fondo no era eso sino que era estaban firmando porque habían recibido un fardo de pasto o 10 lo que sea también han habido ofrecimientos engañosos como que le van a hacer casa a todos los que estén de acuerdo con la hidroeléctrica pero si nosotros pensamos en RALCO nunca se cumplió también le ofrecieron luz a los peñis y luz no tienen hasta ahora entonces uno tiene que sacar la comparación y nosotros decimos que es lo mismo que es lo mismo que hicieron en RALCO quieren hacer con nosotros y lo otro que podría decir que tenía el peñi que hablaba de cómo los estados o nuestro estado chileno está de acuerdo con las empresas internacionales con las empresas en este caso Endesa Enel para promover un programa energético pasando sobre toda norma de convivencia en nuestras comunidades o sea digamos que el estado chileno no nos favorece a nosotros como pueblo tampoco va a favorecer la naturaleza a la cual nosotros tenemos necesidad de la naturaleza entonces vemos de que nuestros gobiernos son parte como si fueran parte de la empresa y creemos que nuestro gobierno que ellos representan al estado tendrían que defender a las personas y no lo hacen en este sentido sino que lo hacen solamente pensando en el bien económico de las grandes empresas multinacionales y yo podría contarles una anécdota que nosotros tenemos una central hidroeléctrica ya en la comuna de Bangibuyi de los años 50 más o menos yo era niño vi cómo trabajaron en ese tiempo hubo mucha gente pero trabajó mucha gente porque había que hacerlo a la pala y a la picota como había hablado yo recién se trabajó mucha gente miles de gente llegaron hicieron poblaciones se trabajó mucho tiempo porque no había gran técnica en ese tiempo pero también conculcaron derechos de las comunidades porque ellos llegaron y pasaron en comunidades sin siquiera haberles pagado un centavo pero sino que con el engaño de que esto iba a servir para todo y para ustedes después le vamos a dar la luz claro que nos dan la luz pero tenemos que pagarla pero nunca dar la luz dar la corriente eléctrica así de forma gratuita como se le iban a dar a los peñes de Ralco que nunca se cumplió entonces yo tengo esa imagen y lo que esa empresa está aportando a mi comuna de Bangibuy son 30 mil pesos mensuales anual 30 mil pesos anual ¿qué podemos hacer con esa porquería de 30 mil pesos? entonces si las hidroeléctricas son capaces de engañar a instituciones ¿cómo no nos engañar a nosotros como personas? entonces en eso nosotros tenemos que tener la claridad y para defendernos de estos ataques perversos que vienen del exterior ahora la energía que esta central produciría iría al interconectado central o sea iría al resto del país sin embargo Bangibuy ha sido tradicionalmente una zona de extracción de madera maderera lo era antiguamente vamos a contarle a quienes nos están escuchando que quienes hemos tenido la oportunidad de visitar la región y en el caso de ustedes que viven ahí es una zona de una belleza honestamente sorprendente que también está inserta en la historia muy dolorosa en la historia reciente de nuestro país también es de dolorosa memoria pero es una zona que se ha conservado a pesar de esas intervenciones a pesar del intensivo desarrollo de las empresas forestales la extracción de madera pero se ha conservado ahora este proyecto hidroeléctrico es para el interconectado central y las autoridades en general lo defienden diciendo que el país necesita más energía ahora la pregunta sería por qué las comunidades que tienen formas de vida en ecosistemas que se han tendido a conservar tendrían que sacrificarse por las necesidades energéticas del país cuando hay una situación de tanta desigualdad y de tanto abandono pero en esa perspectiva ustedes cómo interpelarían en qué término a las autoridades chilenas cuando sabemos que como ustedes bien lo retratan están muy comprometidas con los grandes capitales extranjeros pero cuáles son los términos en que deben hacer respetar la ley a juicio de ustedes para evitar esto que sería una gran violación de derechos contra las comunidades a las que ustedes pertenecen cuáles son las obligaciones que tendrían que tener las autoridades chilenas tanto en el nivel regional como en el nivel nacional para actuar en orden a respetar la voluntad de las comunidades cuáles serían los principios que debieran cumplir no no en una en una situación más bien ideal digamos porque sabemos que los compromisos del estado de chile con las grandes empresas se expresan no solo con las hidroeléctricas sino también con las grandes mineras con la extracción de nuestros recursos del mar es una situación bastante adversa pero en qué términos ustedes interpelan a las autoridades chilenas hoy día tú mencionabas el convenio de la OIT mencionabas hay marcos de respeto a los derechos humanos pero también está la siempre criticada ley indígena yo creo que lo que se tiene que hacer por un lado es tener una conversación entre las autoridades que son las encargadas de la administración política del país y con ellos conversar y nosotros lo hemos llamado a conversar para ver si la necesidad energética es tal o hay una mala administración energética en el país y sabemos todos que la administración o sea la distribución energética no es para todos y sabemos que hay un 30% que lo producen para el país y otro 30% al sistema interconectado central para las mineras y el resto que el 17% aproximadamente es lo que ocupa la población en general entonces le está diciendo que la distribución no es adecuada para la ciudadanía en general y esto este sistema que habla de apagones que habla de que va a haber cinco años más se va a acabar y que va a ser demasiado caro y hay que colocar ampolletas de bajo consumo entonces son formas digamos de asustar a la gente y eso significa que hay una política del terror de parte de la empresa acompañada en este caso por el gobierno que lo que pedimos nosotros es que se restablezca lo que ellos mismos ratificaron que el convenio 169 por el lado chileno por el lado mapuche que ellos hicieron una declaración que se llama decreto 124 que se aplica para ciertas consultas de parte de la ley indígena para no dejar al estándar de que el convenio 169 sea auto ejecutable entonces y por otro lado está la ley de medio ambiente que hace que la participación hace que que participe la ciudadanía o sea lo primero que ustedes van a pedir disculpa que te interrumpa es la consulta a las comunidades primero la consulta como lo que podríamos llamar consulta previa libre informada y de buena fe es lo que se debe aplicar que parte ejecutable auto ejecutable del convenio 169 pero lo que hacen ella entonces es homologar entre el decreto 124 y la participación ciudadana que lo que significa en definitiva que esta participación ciudadana no es vinculante por un lado pero además uno ayuda a mejorar la calidad del proyecto de la empresa porque uno cuando hace la observación dice esto está mal y esto está bien esto está a nivel de estudio de impacto ambiental y por lo tanto servimos de puente para mejorar el proyecto y nosotros el 2007 dijimos nosotros no vamos a participar en esta idea y lo otro es que además lo que hace la empresa y que está la autorización de parte del gobierno de entrometerse las comunidades y la división que causaba y la pregunta que hacía anterior es que la empresa dice mire si usted en la conversación en la mesa que hemos tenido hay medidas de compensación esas medidas no se van a cumplir si no es si no es autorizada en este caso la empresa por culpa de esos irresponsables en este caso que están en contra de la empresa para causar la división de las comunidades y por otro lado es buscar una manera divisoria también en que se dice que las comunidades de allá apartadas lejanas digamos colindantes también ellos ya firmaron y falta ustedes entonces es una manera para desconfiar claro para causar la desconfianza y la división de la gente y lo que decía el hermano recién como ellos hacen que ellos reemplazan en este caso los servicios públicos como Servio por ejemplo cuando le construyen casas le reemplazan el MOP por ejemplo por el ofrecimiento de las vías públicas de los caminos del DGA por ejemplo cuando ofrecen agua potable del Mineduc por ejemplo cuando se meten en los colegios del Ministerio de Salud cuando están trabajando en el tema de las postas por ejemplo entonces hay una usurpación del poder político en este caso con la empresa entonces lo que hay que hacer es que el gobierno en este caso coloque como se corresponde en un estado de derecho como ellos dicen que debe corresponder digamos cada uno de estos ministerios al servicio de la gente y no una empresa y que de posterior después tiene el descaro de llegar al sistema de evaluación ambiental y evalúan el proyecto cuando ellos ya dejaron de legitimarse por esta forma en como opera la empresa y van a evaluar un proyecto en el sistema de evaluación ambiental presidido por el intendente regional y que además aprueban y yo creo que es una desfallatez de parte de todos estos tipos que trabajan de esta manera ¿qué acciones piensan impulsar ahora en lo inmediato hasta cuánto tiempo más y con qué objetivo van a permanecer por ejemplo aquí en Santiago bueno nosotros el día de mañana tenemos que concurrir con todos los que andamos acá con todos los que andamos acá en Santiago a visitar la embajada de Italia a entregar documentos también sobre este tema de las centrales y bueno posteriormente viajamos de nuevo a nuestras comunidades respectivas al sur a reunirnos con nuestra gente con nuestra asamblea a explicar sobre todo lo que se realizó aquí en Santiago y a prepararnos para el 7 de junio que es la disminución prácticamente de este proyecto ante el servicio de la Comisión Medio Ambiental con AMA en la región de los ríos Valdivia usted es una es una lucha muy desigual ¿no? pero pero efectivamente como ustedes lo exponen la cuestión fundamental es que las comunidades mismas tengan el derecho a decidir ¿no? ¿es esa la demanda central? ¿creen ustedes que las comunidades lograrían cohesionarse lograrían defender sus derechos y sus identidades también ¿no? porque aquí hay una cosa también muy avasalladora a la identidad llegan estas empresas y efectivamente como tú le dices dicen no, pero es que vamos a mitigar los impactos negativos no, es que vamos a disminuir los impactos negativos ¿no? si ustedes pueden entonces ¿tú crees que la clave sería que las comunidades tuvieran una mayor posibilidad de decisión? sí resulta que la comunidad sería lo ideal nosotros ponerlo de acuerdo y también con la autoridad entonces realmente como decía la señorita Noemí entregar documentos el día de mañana en la embajada de Italia entonces también tenemos una gran reunión en la comunidad para el 24 de este mes que viene tenemos una delegación de la CORE ambientalista de Valdivia entonces ahí nos acompaña el municipio de Panguipulli junto a los concejales y también el parlamento y yo y todas las comunidades entonces realmente nosotros ya tenemos planteado con la autoridad defender la parte turística que es Panguipulli estamos hablando de una zona turística entonces no sería lindo ni ilícito que hubiera una gran central para que vaya a haber un paisaje natural en Panguipulli en la comuna de Panguipulli como en el sector Lago Netume tenemos un hermoso lago entonces tenemos que defender no solamente ese sino también la cultura mapuche como también la vegetación como también las hierbas medicinales que hay en el sector de Netume entonces también los lindos salto que muestran en la televisión el salto al huilo huilo es una reserva que hay entonces hay muchas cosas que defender en nuestra localidad Lago Netume entonces yo creo que está en la autoridad pedirle que ellos también puedan estudiar mucho este proyecto y también decir no a las centrales así es sí para concretar un poco esto uno de los trabajos nosotros tuvimos el 9 de el 9 de este mes el 9 de mayo estuvimos en una reunión de la de la core en en Valdivia en la cual asistimos nosotros tres y ahí con la presencia de las comunidades y la presencia de del parlamento también se logró llegar a un acuerdo ahí con los con los consejeros regionales en el sentido de que ellos no iban a aprobar los estudios hechos hasta ahora y que ellos rechazaron este este trabajo que tenía hecho en DSA en él y en esa medida yo no digo que es una batalla final sino que son parte de los trabajos que se han ido haciendo para ir retrasando esto para también ir en el tiempo haciendo mucho más fuerza porque pienso que la lucha del pueblo mapuche no es la lucha solo de nosotros es la lucha de un pueblo entero mapuche y chileno que debemos llevarla adelante porque aquí no solo se trata en que los derechos de los mapuche sean conculcados si nosotros vemos por qué los estudiantes hoy día están luchando es porque hay derechos conculcados en la educación por qué se está luchando por la salud es porque no hay nada no hay nada que esté resolviendo los problemas de los más pobres entonces yo pienso que esto tiene que ser también una lucha del total de los pueblos de los pueblos pobres digamos porque quienes somos atacados somos los pobres los grandes empresarios tienen su estado el estado chileno viene de una constitución política de la dictadura la concertación administró esa constitución durante 20 años no hubieron grandes modificaciones hoy día tenemos a los hijos de la dictadura si nosotros vemos los nombres que aparecen en los ministerios son toda esa gente que apoyaron a la dictadura de Pinochet entonces que no nos vengan a hablar de democracia nosotros no tenemos democracia porque nuestros derechos son inculcados nuestros derechos son conculcados son atropellados entonces incluso si hablan de democracia hasta Pinochet habló de la de la democracia pero que pasó con Pinochet hubieron tortura apresamiento muerte desapariciones exilio de nuestro de nuestros compañeros de nuestra de nuestro pueblo y esa es la la democracia que tenemos hoy día esa es la que sigue por eso necesitamos esa unidad del pueblo del pueblo de Chile en general para poder de la base hacer cambiar la constitución política de Chile porque no nos sirve no nos está sirviendo y también yo con respecto a los políticos senadores y diputados es que acaso no son ellos mismos muchos de ellos tienen nuestras tierras es que algún día van a mover algo en el Senado en la Cámara de Diputados para que la situación de los Mapuche sea mejor a ellos no les interesa pero sin embargo cuando ellos van a nuestras comunidades nos van a pedir el voto nosotros vamos a estar de su lado después nunca más los vemos entonces también ahí nosotros tenemos una responsabilidad de ir generando nuestro propio poder y de ir tomando estos espacios que también nos da esta pseudo democracia que por supuesto no favorece en nada pero por lo menos ir metiéndose adentro como para poder escuchar lo que dicen ahí yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y con respecto a qué podríamos decirle a nuestro a nuestro legislador a nuestro gobierno no sé porque yo no encuentro qué decirle porque si nosotros le vamos a pedir no nos van a solucionar los problemas no podemos tener confianza en un poder político no podemos tener confianza en un gobierno conversamos muchas veces por porque nos vienen a o sea nosotros buscamos de repente eso pensando en que nos van a ayudar yo no voy a echarle la culpa tampoco a que todos los parlamentarios no tengan una conciencia del pueblo mapuche ni que tengan no tengan tampoco conciencia de la defensa del medio ambiente los hay bueno desde el año 2007 en el Endesa está gestionando el desarrollo de este proyecto hidroeléctrico que afectaría a comunidades de la zona de Panguipulli en el Tume y que tiene la característica de que si se aprueba el tendido que las centrales hidroeléctricas de Hidroicen proponen a través de todo el territorio el negocio sería bastante redondo no tendrían que construir las líneas de transmisión podrían generar energía y vendérsela al sistema interconectado central cuyos administradores son porque estas son las empresas generadoras y las empresas administradoras también son capitales españoles y también en realidad han estado expropiando la riqueza natural que constituye la valiosísima agua que tiene en el ecosistema de Panguipulli y en el Tume además recursos estratégicos de un agua pristina de ríos de gran caudal extraordinariamente vivos y que han estado siendo el lugar de desarrollo de comunidades que están vivas que tienen sus polos de desarrollo que tienen sus formas de gestión productiva que tienen sus culturas propias por lo tanto aquí lo que se está avasallando o lo que se podría llegar a avasallar de manera definitiva de concretarse este proyecto es la violación de la autonomía y de la soberanía de comunidades completas yo creo que en realidad el testimonio que ustedes dan habla primero de una movilización para la resistencia a este proyecto habla de una voluntad de hacer cumplir los convenios internacionales que el Estado de Chile ha suscrito en materia de derechos humanos pero también habla de una cuestión no resuelta que es la convivencia del pueblo chileno con el pueblo mapuche en el reconocimiento pleno de los derechos que tiene a su propia cultura porque estos no son proyectos productivos solamente esto significa la instalación de un modelo de desarrollo que en definitiva imposibilita el desarrollo de otro modelo de vida así que no nos queda más que hacernos parte desde ya desde aquí desde Radio Tierra como medio de comunicación ciudadano independiente hace parte de la estrategia comunicacional de denuncia y de campaña con opinión pública que ustedes desarrollen cuentan con nosotros nos hacemos partícipes del movimiento ciudadano que debe luchar contra este tipo de injusticia que como bien nos dices tú hacen parte de un país demasiado injusto demasiado desigual y que ha beneficiado a una minoría que se ha enriquecido precisamente pudiendo apropiarse de territorios completos de recursos completos con la complicidad por estos últimos 20 años también del Estado yo mencionaba que en el Plum y Panguibuye son regiones muy dolorosas para la memoria reciente de nuestro país tú mencionabas la dictadura sabemos los padecimientos que el pueblo de Mapuche tuvo en esa región con la represión pero cabe preguntarse qué ha significado qué postergaciones ha significado también el desarrollo de esta democracia imperfecta así que no nos queda más que comprometernos a que estos micrófonos estén disponibles a que estos recursos humanos también estén disponibles para apoyar el desarrollo de campañas comunicacionales de denuncia y todas las estrategias que ustedes lleven adelante creo que la unidad en la defensa de valores fundamentales desde el reconocimiento que somos diferentes pero puede dar lugar a una unidad fundada en principios y en el reconocimiento de derechos así que no me queda más que alentar que esa unidad se produzca en esta en esta batalla particular que ustedes están dando y de la que por supuesto nos manifestamos solidarios muchas gracias yo quisiera tres cositas nada más por favor una un elemento que para nosotros nos enaltece bastante digamos porque pese a la monstruosidad que tienen los proyectos invasivos en nuestro territorio nosotros hemos sido capaces de coordinarnos de unirnos y expulsar un par de centrales hidroeléctricas que tenían en el caso de la CN Power que se vino acá Neil Joseby que vino a un territorio de Liquiñe y le presenté le dijimos que tenía que irse y bueno él dijo nosotros no vamos a sacar la empresa de aquí sin embargo la fuerza social que logramos cohesionar creo que terminamos expulsando finalmente la empresa allí cinco minutos demoraron media hora después que instalaron las máquinas pero después también la expulsión digamos de física en oficina de trabajo etcétera y todo lo que había hecho como cohecho así que yo creo que en esa muy importante lo que hemos hecho segundo el triunfo que hemos logrado ha sido también en el lugar de Choshuenco hicieron lo mismo también un par de estudios que pretendían hacer allí la gente de Choshuenco no quiso la central no quiso hacer los estudios porque no quiere contribuir a esa central hidroeléctrica y también se le echó de allá sacó alguna declaración pública la endesa diciendo no se puede trabajar en el lugar de Choshuenco porque la comunidad no aceptó se opusieron y eso sonó bien digamos en los medios de comunicación y tercero es que por otro lado hemos también la gente que está hablando del sector del sector del lago Puyinque hoy día también está muy cohesionado no permite la construcción de la cota de la subida del lago Puyinque para darle mayor fuerza al lago Puyinque o sea la central hidroeléctrica Puyinque entonces tampoco pueden hacer un trabajo más importante allí y lo otro es que junto con la red de organizaciones ambientales se expulsa también de un proyecto aprobado que era una planta de incineración en Panguipulle como nunca antes vista querían hacer una cremación de los desechos de todos los hospitales de la octava a la región de Chiloé entonces un proyecto que estaba aprobado nosotros con la fuerza organizacional el poder de nuestra gente también dio vuelta digamos al otro lado y lo que ocurrió es que la evaluación de impacto ambiental que estaba mal hecho por lo tanto hay una desaprobación eso que también la corema del sistema de evaluación ambiental no aceptó por lo tanto muy contento por eso y un segundo elemento es que nosotros tenemos un proyecto de vida como han vivido la gente durante tantos años allí cientos de años que han pervivido tanto económicamente digamos que podía ser una suerte de sobrevivencia y una pervivencia de parte de la gente armónica que ocurrió allí y hoy día vienen las empresas a decirles del año 1940 en adelante que llegaron primero el tema como lo decía usted la extracción de la madera la agricultura como un alfán de desarrollo que nunca han sacado del desarrollo hoy día la empresa entonces ya no creemos en ese tipo de desarrollo de intervención que tiene tanto las empresas como el Estado y la gente como vive allí probablemente alguien lo podría encontrar como un misterio pero hemos vivido por lo menos hay una base de vivencia de sobrevivencia de la gente y a esa sobrevivencia a esa base hay que inyectarle recursos que sean del Estado que sean transferidos a la política pública para que la gente pueda sacar en verdad con la pertinencia que se merece ese desarrollo y en tercer lugar hacer un llamado a la gente y darle las gracias también a aquellos que nos están escuchando en este medio hacer fuerza común que el problema de Neltume no es Neltume sino que es un problema de la humanidad que es un problema de todos los chilenos que en este caso quieren como las empresas quieren venir a saquear la totalidad de los recursos naturales o en este caso para nosotros los bienes de todos y no hay que permitir y es por eso que también aquellos que llaman la renacionalización del cobre aquello que se habla de la nacionalización del agua para nosotros esos bienes comunes es de todo y en la humanidad también por lo tanto es una fuerza conjunta el que hay que hacer muchas gracias gracias a ustedes les quiero agradecer a cada uno y a ti y a cada una por el tiempo que nos han dedicado y bueno terminar reafirmándoles nuestro compromiso como un medio de comunicación para crear realmente un movimiento ciudadano que nos permita por lo menos informar a quienes están en estas problemáticas hay que hacer fuerza tú haces una apelación a crear una unidad real en torno a lo justo en torno a estos bienes comunes ni privados ni públicos sino que comunes me parece muy tentadora la categoría y que ya está muy arraigada en las prácticas culturales de muchos pueblos de nuestra América Latina que han sido avasallados precisamente porque pueden sostener que hay un modelo alternativo de desarrollo al modelo único que impone este capitalismo feroz que nos tiene a todos desde el cuello de distintas maneras y con distintos grados de vulnerabilidad muchísimas gracias gracias por estar aquí dedicarnos este tiempo y darnos la oportunidad en realidad de informar de una problemática tan urgente como esta les deseo por supuesto la mejor de las suertes en lo que emprenden y considerenlo y muchas gracias y muchas gracias también a Radio Tierra que nos ha escuchado y nos ha hecho por sus medios llegar a los auditores y difundiremos sus palabras ese es un compromiso molicheguevo molicheguevo